¿Qué líos se traen en Italia y en España? En España cae el señor Mariano Rajoy, después de un poco más de seis años de ser el primer ministro o el presidente del Estado, del gobierno, y se va a su casa. Y Pedro Sánchez, que nunca pudo ganar una elección, ahora es el nuevo presidente del gobierno español. Y en Italia, sorpresivamente, porque la verdad es que nadie creía que esto iba a ocurrir, a decir, Giuseppe Conte, un populista, llega a ser ya primer ministro meses después de las elecciones italianas en donde nadie se ponía de acuerdo. Si cree que tenemos problemas nosotros, también allá tienen problemas. Lo de España ya se venía cocinando hace rato porque los escándalos del gobierno del Partido Popular han sido terribles. Estaba yo el otro día recordando los escándalos de Cristina Cifuentes, la que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde le pescaron. Salió un video donde se había robado unas cremas de una tienda hace unos años. O sea, los trae en su bolsa. Sí, pero ahí no hubo corrupción, ¿eh? No, no, espérate, déjame terminar. Ya sé que vas a empezar a defender a tus cuates de aquí. ¿También los de España son mis cuates? No, los de Pepe creo que no. Los corruptos de México son tus cuates. No, no, no. Los de México. Ok, házmela buena. Es que interrumpese. Ya ven cómo la mala lasaña de Tere Valle es terrible. Pero en fin. Entonces a la señora Cristina Cifuentes un día la detiene en una tienda y ven que se había robado unas cremas anti vejez con valor de 40 euros que después ya dijo que las había agarrado sin darse cuenta. Pero eso no es lo grave Después salió de que su título Un máster, como le dicen Un máster que había Supuestamente cursado en la universidad Rey Juan Carlos, pues no No era tal Entonces ella decía, miren aquí están los papeles Y ya cuando entraron al archivo de la universidad Dijeron, no existe Entonces bueno, la güerita se fue a su casa Y después Pues el lío que entra En el caso Gürtel, que es lo último Que ha Tumbado Al gobierno Ya del señor Mariano Rajoy Es pues toda la corrupción en Madrid Valencia En Valencia no, en Valencia es el caso Eres y es del PSOE Y es del PSOE Pero te quiero decir que el Gürtel También, también Ocurrió en Valencia A menos de que el periódico El Comercio de España Esté desinformado y tú más informada Yo sí estoy muy informada Sí, seguramente Entonces el hecho es de que Ese escándalo tras Lado de dinero Tráfico de influencias Cohecho y fraude fiscal Entre otras cosas Está fuerte Eso es lo que ocurre en España Entonces ya llegó una persona Que Tere Seguramente Híjole, yo tengo mucho que decir Cuando me dejes Sí, pero nomás que es mi sección Sí Entonces no es la tuya Así es Mía Si quiero te la quito Y cuando sea tu sección Tampoco te voy a dejar hablar Te la quito Agarra tu sección así Así Es mía 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 de mí Bueno Y ya lo de Italia Lo hablamos después Porque es demasiado para digerir A ver Tere, vale Bueno ¿Estás contenta? Porque ya llegaron los socialistas En España No, no estoy contenta No, no estoy contenta Porque hay que analizar bien Por qué llegaron los socialistas Y cómo llegaron los socialistas Primero Todos los problemas del caso Gürtel Y de corrupción No tienen que ver Con el gobierno actual De Mariano Rajoy Todo eso se cometió Con José María Aznar Porque ya no hay gobierno de Mariano Por eso no tiene que ver Con el ex gobierno de Rajoy Todo eso se dio En la época de José María Aznar Yo creo que es una falta de cálculo Terrible Del señor Rajoy De no haber pensado Que lo iba a alcanzar El pasado Ahora sí no es que lo alcanzó El futuro Lo alcanzó El pasado Y no puedo estar De acuerdo Con la llegada Del partido socialista Porque creo Que fue un oportunismo Eso no importa Porque así es la política Pero lo más Espantoso De todo Desde mi punto de vista Es que para llegar Él necesitaba 180 votos Y tuvo que hacer alianzas Con todos los independentistas Incluyendo Bildu Que es un partido Derivado de la ETA O sea Nomás para que se den cuenta Esquerra Republicana Bildu El PDK O sea Son puros partidos Antisistema Antieuropa Y además de eso Independentistas Cuando el señor Pedro Sánchez Junto con Rajoy En un ejercicio De responsabilidad De ambos dirigentes Dijeron Se aplica El artículo 155 Porque no vamos A dejar Que el independentismo Haga lo que le dé La gana En Cataluña Y ahora Se raja Pedro Sánchez Y negocia Con estos partiditos Aparte de Con el PNV Que es el partido Nacionalista Vasco Y gracias al cual El presidente Rajoy Había logrado sacar Los presupuestos Para los que no somos Tan españoles Como tú PNV Pues si quieres Hablo así PNV Si quieres Hablo así PNV Bueno es que así se dice Si dilo Bueno total Que a mi me parece un asco Lo que acaba de suceder En España Me parece que La relación entre el PSOE Con Este Estos partidos Independentistas Es Gravísima Que no va a poder gobernar Porque les voy a decir una cosa El PP Tiene Alrededor de 120 Diputados Tiene mayoría 134 Tiene mayoría En el Senado Indiscutible Mientras que el PSOE Tiene 80 y tantos Diputados Nada más Entonces para poder gobernar Va a tener que estar Negociando Obviamente Con Los independentistas Y Con El PNV Que va a sacar raja Porque así es la política De donde se pueda Entonces a mi No me gustó He dicho A mi tampoco Primero porque El PSOE Llega de una manera Muy artificial A construir esta mayoría Con los grupos Que le van a cobrar A la postre El apoyo que le dieron Y el cobro va a ser Muy fuerte Entre vascos y catalanes Pueden hacer Una valla Ahí de ingobernabilidad Muy extraña Punto número dos Rajoy Como sea Enfrentó La crisis Del independentismo Y lo hizo De una manera Hasta cierto punto Eficaz No digo que eficiente Pero si eficaz Está España En un momento De crisis No solamente De la jefatura De gobierno Que tuvo una crisis Inmensa La jefatura De estado Está siendo cuestionada En términos mediáticos Y eso también De la casa real De la casa real Claro De la bronca Que trae Leticia Contra Cristina Entre otras cosas Son los pleitos Por ejemplo De corrupción Aquí el tema Y no es extraño Es corrupción Vemos el tema Hasta el yerno Del puñado Del rey Urdangarín Salió con su batea De babas Que está relacionado Con el caso Gürtel José María Aznar Y Rajoy Ya se habían Habían tenido Una distancia Muy importante Entonces Rajoy Si está pagando Los platos rotos De todos Y se movió Con cierta dignidad A mi juicio Pero Creo que Que la reconstrucción Del estado español Pasaba por mantener A figuras Tipo Adolfo Suárez Como Rajoy No es que me encante Rajoy No soy fan de Rajoy Pero creo que Si guardaba Las formas De institucionalidad Y ahora vemos A Sánchez Envalentonado Y no sé de qué Es un sueño Envalentonado Sí porque Porque está difícil Que pueda volver Tú viviste en España Bernardo Yo vi mucho tiempo En España Y fíjate que Esta categoría Que le llaman En el aspecto Constitución Que se llama Moción de censura Se plantea justamente Con una sentencia Que se dio El 24 de mayo La del caso Junter Que están diciendo En donde Se hablaba De financiamiento Justamente De dinero Ilegal Hacia el Partido Popular Pero no de este año Es que ya ¿Cuántos escándalos No? Es que están hilados Están trenzaditos Uno tras otro Eso detonó al final Y había muchas características Porque decían Una de las facultades Que tiene el presidente En este caso Que tenía Rajoy Era haber convocado Antes de esta moción De censura A elecciones Y él no quiso Él se quiso aguantar Hasta el final Y al final llega La moción de censura Y el día de ayer Se criticó mucho Porque no aparecía En la tarde Del debate En la Cámara De diputados Decía que ya no aparecía Porque ya la tenía perdida Ya había perdido Por completo Fueron 180 votos 169 en contra Y una abstención Que son de 350 diputados Requerían 176 Logró la Digamos la mayoría Como dice Tere Se juntaron Podemos Se juntó El Partido Nacional De Tabasco E inclusive Con uno de los Argumentos En favor Sánchez De que tenía que apoyar Los presupuestos Del 2018 Que ya habían aprobado Justo con Mariano Rajoy Y ahora hay traición Ahora hay traición Porque ellos dicen Que ya no lo van a aprobar Cuando se aprobaron Los presupuestos El que dijo que no Fue el Partido Socialista Y ayer Para terminar de convencerlos Como un filete Que les echó Les dijo Que yo voy a trabajar Con los presupuestos Que ya ustedes aprobaron Que la política Se llama crisis de gobierno Pero bueno Ya van a empezar Mañana lo embisten Dicen que a las 11 de la mañana El presidente El jefe de gobierno Jurará ante el rey Ante su majestad Felipe VI Y a ver si convoca elecciones pronto ¿Qué es lo que están diciendo? Nosotros creemos que tenemos problemas Pero ellos tienen controles constitucionales Que funcionan Tienen más solidez institucional Eso es todo